Las nuevas generaciones de nicaragüenses quizás nunca hayan escuchado de los pitos de barro en forma de pajaritos o comalitos para el ayote en miel, pero hasta antes de que se impusiera la avalancha de pitos y panas de plástico era el silbido de esos pitos de barro el que alegraba la celebración de la gritería y el rico aroma del ayote en miel en esos comalitos el que satisfacía el paladar de nuestros padres y abuelos cuando llenos de algarabía inundaban las calles de los pueblos para cantarle a la Virgen María aunque muchos crean que estas son cosas del pasado, sorpréndanse en el municipio de Lapa Centro León aún hay manos que amasan el barro y mantienen viva estas tradiciones Don Francisco Javier Martínez de 61 años con los pajaritos de barro y Doña Eda Andrea Martínez de 76 con los comalitos de barro cocido Por lo menos para el hospital yo le he hecho un cubo de barro blanco, un cubo de barro negro medio cubo de arena, ya, para mojarlo yo ocupo tal vez unos 15 litros de agua porque esto me tiene que quedar macizo porque no es como la olla, es otro tipo de materiales, ves pero siempre tiene que llevar la arena por la labor de romperlo, porque si no le echa arena no lo rompes hay una gran diferencia ahí entre otro trabajo y este que yo lo amazo, un barro le doy dando el punto, le echo arena y aunque siento que ya tiene arena ya le pongo plato 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 ¿Y cuáles son las herramientas que usted usa para fabricarlo? Yo ocupo esto ¿Eso qué es? Esto, este es alizador ¿Un alizador? Sí, para grandes yo alizo con esto Esto para grandes también son cucharas ¿Esas cucharas de qué son? De jícaro ¿Jícaro? Sí ¿Toda la vida se ha usado? Toda la vida Sí ¿Son las mejores herramientas? Sí, esas son Para mí pues toda la vida, esas son las que ocupo Ambos son tajantes al decir que siguen fabricando estas cosas para la gritería por tradición y no porque exista una gran demanda por parte de los promesantes Vamos a luchar así para que no se pierda la tradición De seguir haciendo Vendamos poco pero ahí estamos Nosotros lo alegramos cuando dijimos viene el 7 Tal vez este año es buena la venta Pero no se deja de vender Es posible que nosotros aquí estemos comprando cosas de otro lado Haciendo los pitos aquí, las canatas Aquí te hacemos canatitas, te hacemos pitos, te hacemos bollitas Lo que vos digas para la gritería, aquí o allá Los primeros los cuento, los hago los montones De ahí los pinto por colores, por partes ¿Cuáles son los colores más populares? Azul, amarillo, rosado y verde Este 7 y 8 de diciembre en más de una purísima Sonarán los pitos en forma de pajaritos Y más de una persona tendrá en sus manos un comalito Con su respectiva porción de ayote y miel ¡Suscríbete al canal!